y al mal tiempo invernal hay que ponerle buena cara con información para tomar mejores decisiones. Definitivamente, porque la gigantesca tormenta invernal tiene esta mañana millones de estadounidenses enfrentando una mezcla de lluvia, lluvia gélida también y nieve en el centro de los Estados Unidos. Ahora, las autoridades incluso han cerrado escuelas y le piden a la gente que por favor no salga de sus casas si no es necesario. Más de 4.500 vuelos fueron cancelados a medida de que el mal tiempo impactaba el medio oeste y sur del país. Con lo último, desde Dallas, reporta nuestro corresponsal Edgar Muñoz. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Qué tal, Nacho Aranza? ¿Cómo les va? Muy buenos días. En efecto, estamos en plena tormenta invernal al norte de Texas, en Plano, en la ciudad de Plano, donde ustedes están presenciando cómo esta agua fuerte, esta agua gélida, esta agua congelante al momento de tocar el suelo, podrán ver de este lado los automóviles ya con varias capas, un automóvil está saliendo en este instante, ya se está congelando ahí, vemos los arbolitos de este lado, ya con cristales de hielo, imágenes impresionantes, todo blanco, porque esto ya va avanzando, esta tormenta invernal en lo que es en esta área de Texas. La noche, me preguntaba, Nacho, ha sido muy fría, por supuesto existe todavía la pesadilla, el recuerdo de hace un año cuando pasaron aquí nueve días sin energía y esto colapsó y provocó muchas muertes, y ahora la gran preocupación sigue siendo esta red eléctrica, que hasta ahora ustedes lo están viendo, hay mucha luz y hasta ahora está funcionando, pero apenas es el inicio, falta mucho, vamos a verlo. La nueva ola de clima gélido con lluvia y nieve abarca desde Texas hasta Illinois, estas carreteras resbaladizas y cubiertas de blanco con camiones volcados son en Denver, Colorado, en el área de Chicago van por otra ronda de nieve este año, hasta ocho pulgadas en algunas zonas, varios automóviles quedaron inmovilizados. Quitar la nieve para salir del carro, no, mire, como están todos aquí, entonces se toma como unos, por lo menos una de 20 a media hora. La estufa, el comal. En Plano, Texas, Vanessa le prepara de comer a su hijo de dos meses, quien está calientito por la calefacción, pero está preocupada ante un corte de energía eléctrica durante esta tormenta invernal, como sucedió en sus departamentos hace un año. No sabemos qué va a pasar, porque imagínese, el niño está muy pequeño y tenemos que buscar cómo calentarlo, porque como él nació prematuro. Este tiempo invernal en Texas ha desatado compras de pánico y desabasto de alimentos en algunos supermercados, como este de Mesquit. En esta tienda de Dallas se prepararon con más carne. Ha venido mucha gente, aquí siempre viene gente, pero ahora ha venido más. Las autoridades esperan que las temperaturas no bajen tanto y no se repita el colapso del año pasado, que fue uno de los peores apagones de la historia. Estamos listos para la tormenta, dijo la red eléctrica ERCOT, que pronostica máxima demanda de hasta 73 gigawatts, un poco menos que el año pasado, y se registran largas filas de personas con tanques de gas. ¿Qué es lo que te preocupa? No tener luz y estar como el año pasado, cuatro días sin luz. Bueno, quiero comentarles que me acaban de reportar que en este momento ya se informa de 50 mil personas que no tienen luz. En lo que es Texas también no hay servicio eléctrico en zonas de Arkansas, en Ohio, porque esta tormenta invernal continúa. Para que se den una idea, estaba viendo el termómetro, estamos por arriba de los 20 grados, pero la sensación térmica, es decir, lo que yo siento en este momento, más o menos estamos en 7 grados. La temperatura es congelante, no te deja mucho hablar, pero quiero que vean el suelo. Ya hay varias autopistas, principalmente las de paga, que están cerradas. Vean, ya hay el famoso hielo negro, todo esto es hielo, hielo, hielo para llegar hasta abajo, y eso es imposible, que evidentemente los conductores puedan manejar o puede ser muy riesgoso. Evidentemente, la advertencia, el anuncio Nacho Aranza, es que la gente no salga. Se ve bonito, es mejor verlo desde la casa, calientitos. No, definitivamente. Pues abrígate muy bien, por favor, Edgar, gracias por este reporte. Manténnos al tanto, por favor, de lo que te enteres. Y para toda la gente, Nacho, reiterarle que las autoridades dicen no salgan si no es necesario, que estén muy atentos a las autoridades locales, quienes están avisando sobre todas las cosas que tienen que tomar en consideración. Y es que son 100 millones de personas las que se encuentran bajo los efectos que acabamos de ver de esta tormenta invernal, el hielo, el hielo negro en las carreteras, y mientras pasan las horas, aumentan los peligros. Por eso, esta mañana le queremos dar la bienvenida a nuestra meteoróloga de las estaciones de Telemundo, Gabriela Dejan, porque nos tiene lo último y lo que necesitamos saber, Gaby, de esta tormenta. Yo creo que tuviste recomendaciones muy importantes, que si usted no tiene que salir de casa, pues no lo haga. Continuamos viendo esta tormenta, que no tiene ningún apuro, incluso va moviéndose muy lentamente, lo que quiere decir que esos acumulados se concentran en un periodo largo de tiempo. Así que esto es lo que estamos viendo durante los próximos días. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este panorama, amigos, para que ustedes tengan esta información, porque continuamos viendo estas advertencias, avisos de hielo también, que continúan abrazando gran parte del país, incluso una extensión de más de 2.000 villas. Esta situación continúa latente durante los próximos días en zonas que, por supuesto, también la amenaza es triple, porque estamos hablando de hielo, lluvia y nieve. Por supuesto, en zonas también hacia el sur, donde no están acostumbrados a manejar bajo estas condiciones, es donde las autoridades están más preocupadas, incluyendo Texas, y nota nuestra imagen de radar, lo dinámico que nos está mostrando en este momento activo, mostrando también, por supuesto, esos diferentes tipos de precipitación. Ahí estamos viendo la lluvia. Concéntrese en ese color rosado, que es lo que nos indica la precipitación mixta, agua, nieve, hielo y, por supuesto, esos acumulados de nieve y esa extensión de la tormenta que continúa su avance durante las próximas horas. Y luego esperamos que el sistema continúe dejando también esos peligros hacia el noreste del país, una zona que, como usted ya sabe, también tuvo esos impactos durante los últimos días. Vamos a ver unas imágenes también impresionantes de lo que ocurrió en Nuevo México con esta primera tormenta invernal del 2022. Ahí podemos ver uno de los grandes peligros, amigos, por supuesto, se traduce en esas carreteras. Entonces, note la visibilidad, cómo se ve reducida para esos conductores. Estamos hablando de esa combinación de nieve y vientos que también se va a estar registrando a lo largo de la jornada de hoy. Y, por supuesto, allí lo que siempre les recomendamos es no transite por estas zonas, disminuya la velocidad, mantenga esa distancia prudente entre un vehículo y otro porque podemos ver que esas carreteras se tornan muy peligrosas y estamos viendo también las personas tratando de remover esa nieve porque esa nieve no solo va a estar en las carreteras, sino también la acera saliendo de su casa. Así que mucho cuidado con ese peligro que se va a mantener latente durante las próximas horas. Vamos a continuar con ustedes, compañeros. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby. En efecto, hoy me ha tocado. Esas carreteras se convierten en verdaderas pistas de hielo. Y precisamente el presidente Joe Biden viaja hoy a Nueva York, en donde también se están sintiendo los embates de esta tormenta. Biden va a estar en la ciudad con el fin de analizar junto al alcalde de la ciudad, Eric Adams, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, un plan contra el crimen, con estrategias para frenar la violencia con las armas de fuego. Funcionarios del gobierno adelantaron que el mandatario se va a enfocar en los programas de intervención comunitaria, así como en acciones para prevenir los delitos. Desde la Gran Manzana, como todas las mañanas, Ángel Villagómez reporta hoy día el previo del encuentro. Ángel, bienvenido. Muy buenos días, Nacho Aranza. Efectivamente, como pueden ver, acá en Nueva York también se están sintiendo los efectos de esta tormenta invernal. Vemos nieve, hielo. Está cayendo en este momento agua como granizo, y las bajas temperaturas se sienten hasta los huesos, señores. Eso es lo que está pasando acá con esta temperatura en Nueva York. Pero esto no va a impedir que el día de hoy llegue el presidente Joe Biden, como lo mencionaron ustedes. Aquí a mis espaldas está la sede del Departamento de Policía, acá en Nueva York, donde, acompañado con el fiscal general, Joe Biden se reunirá el día de hoy con el alcalde de la ciudad de Nueva York. Los neoyorquinos están con la expectativa de qué pasará durante la visita del presidente de la nación Joe Biden a la Gran Manzana. El mandatario llegará hoy para reunirse con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. La Casa Blanca anticipó que planean hablar sobre un esfuerzo conjunto para combatir la violencia con armas de fuego. Bueno, no es todos los días que viene un presidente, inclusive aquí en Nueva York, así que estamos emocionados. Y queremos su ayuda, sobre todo por el tema de hoy, que es el problema de las armas de fuego que están llegando a Nueva York de otros estados. Aquí no fabricamos pistolas ni armas de fuego, ni se venden acá. Vienen de estados como Virginia, Florida, Carolina del Sur, etc. Y estamos pidiendo acción federal, así que yo espero que cuando llegue el presidente que escuche un poco esa petición para que no tengamos que asistir a otros funerales como los dos que hemos tenido que asistir esta semana. Según el Departamento de Policía de Nueva York, los crímenes mayores en la ciudad han aumentado un 38% en comparación al año pasado, al tiempo que los tiroteos se incrementaron un 20% en los últimos 12 meses. Mientras tanto, en los primeros días del 2022 ya se han reportado 26 homicidios, incluyendo la muerte de los dos oficiales, quienes perdieron la vida luego de ser atacados con un arma cuando asistieron a una llamada de violencia doméstica. Bueno, yo lo encuentro perfecto, que si él es el presidente de los Estados Unidos, él debe de estar aquí para ver lo que se hace, porque demasiado un crimen está subiendo. En esta reunión entre el presidente y el alcalde también se esperan que hablen sobre el aumento de fondos para el Departamento de Policía de Nueva York, la inversión en programas de intervención y prevención de la violencia comunitaria e intensificar los esfuerzos federales para aplicar leyes contra los traficantes de armas ilegales, dijo la Casa Blanca. Bueno, y les comento que esta reunión, esta visita acá a Nueva York durará exactamente 5 horas y 40 minutos, según la agenda del presidente Joe Biden, la visita acá a Nueva York. Y de eso también la reunión aquí a mis espaldas en la sede del Departamento de Policía tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y 55 minutos. Y de aquí, pues, el presidente se va a dirigir hacia Queens, donde también va a hablar con algunos mandatarios. Muy bien, Ángel, pues vamos a estar pendientes del recorrido de la agenda, como tú bien dices, del presidente Joe Biden y estaremos compartiéndolo aquí en Noticias Telemundo. Por lo pronto, muchas gracias, Ángel, y cuídate mucho. De Nueva York nos vamos a Nevada. Esta es una historia a la que le hemos estado dando seguimiento hoy día. Es que se dieron a conocer las llamadas de emergencia del trágico accidente de tránsito que le cobró la vida a nueve personas en Las Vegas. Exactamente. Y tal vez lo más doloroso es que una sola familia experimentó la pérdida de siete de sus queridos miembros. De estos dramáticos momentos, precisamente, viene a contarnos nuestro colega Martín Berlanga. Martín, buenos días. Muy buenos días. Qué difícil poner en palabras lo que acababan de ver esos testigos. Fue una lluvia de llamadas las que recibió el servicio de emergencias. Pedían auxilio y notificaban el grave accidente. Así es como describían esa escena de dolor y muerte. ¡Oh, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Agárate de un niño! Son las expresiones de asombro e incredulidad que quedaron grabadas en medio de la desesperación. 911, emergencia de policía, incendio o médica. Sí, médica. Ha habido un horrible accidente. La palabra horrible se queda corta para describir la escena en que el conductor Gary Robinson, de 59 años, cruzó un semáforo en rojo a más de 100 millas por hora el sábado por la tarde. En su acompañante, Tana Garabel, de 46, murieron al estrellarse contra una minivan en la que perdieron la vida siete personas de una misma familia. ¿Estás involucrada en eso? ¿Está usted involucrada? No, pero hay muchos carros, no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un bebé! ¡Oh, Dios mío! Por favor, hay muchas personas que fueron lanzadas del auto. Las llamadas al 911 describen cómo yacían en el piso, atrapados entre los fierros, los cuerpos de seis hermanos y un tío, sumergiendo en un doloroso luto a unos padres de familia. Eran todos ellos, no había más, teníamos, eran seis hijos en total de míos y de él y no quedó ni uno. ¡Oh, Dios mío! ¡Es terrible! Terrible para los testigos, pero más para esos padres que se quedaron solos. Los tenía yo bien educados. Las directoras me hablaron y me dijeron. Lo sentimos mucho porque esos hijos eran los mejores alumnos que teníamos. Ahora se sabe que quien provocó el accidente tenía antecedentes criminales. Vamos a dejar que el destino decida si hay justicia o no, porque es difícil, ya él murió. La familia ha recibido ayuda de la comunidad para los gastos funerarios, pero no hay cantidad que restaure un vacío de ese tamaño. Bueno, fueron doce las llamadas que hizo públicas el Departamento de Policía de Las Vegas. Por cierto, en todas los operadores preguntaban a los testigos sus datos. ¿Cómo es rutina? Por si el caso va a dar a los tribunales, pero en esta ocasión el responsable no enfrentará la justicia del hombre, enfrenta la otra justicia. Así es, definitivamente. Es sumamente difícil para los padres de familia, específicamente el papá, ¿no? Que decía que esperaba que se hiciera justicia, pero ¿cómo? Si el agresor falleció. Y a veces, aunque si no hubiera fallecido, aunque hubiera ido a la cárcel, nada puede equilibrar. No hay justicia, no hay manera de... Tanto dolor no se puede compensar. Perder a sus hijos y en este caso también al tío que iba en ese vehículo es de verdad doloroso. Y lo repetimos, nuestro más sentido pésame, por supuesto, a esta familia, a la comunidad, porque muchos vecinos, ya lo decía esto en la pieza, nos lo contó también el papá cuando platicamos con él. Las autoridades escolares reconocían en los hijos de esta pareja excelentes alumnos. Así que, Martín, muchas gracias como siempre. Un gusto. Gracias, Martín. Y en más información, ahora la Policía de Los Ángeles en esta ocasión está pidiendo la asistencia de ustedes, la comunidad. Y esto para dar con el conductor que chocó contra un ciclista y después cedió a la fuga. Según las autoridades, este hecho ocurrió en el área de Silver Lake y pese a que el ciclista cayó al piso, como usted puede ver, mire, fue arrastrado por el coche. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves. Un verdadero milagro. Miren nada más. Mientras que la bicicleta obviamente quedó hecha pedazos. Claro, vivió para contarlo afortunadamente. Vivió para contarlo. Hacemos una pausa.